Sí, mira yo soy parte de ese mundo sonidero, el sonidero me adoptó a mí en mi música y me siento muy agradecido a uno de ellos, acá a los sonideros de México un beso y un abrazo a cada uno de ustedes, no digo nombre porque conozco a tantos pero tengo un sonido especial que quiero muchísimo para... Y cuéntenos, usted ha escuchado uno de sus temas, cuál ha escuchado más constantemente que se escuche aquí en México Y lloré por mí, y yo más te amé, y yo más te amé Hola mis friends, bienvenidos a otro video más Directamente de Ciudad Cuauhtémoc, Cucatepec México El youtuber sonidero de Ciudad Cuauhtémoc, Cucatepec DJ Pizgamix Hola que tal amigos, como están, te mando saludos un gran amigo DJ Pizgamix el youtuber sonidero de Ciudad Cuauhtémoc, Cucatepec Bueno pues, el día de hoy tenemos a un gran personaje, a un gran ícodo de la música sonidera en México que uno de los temas muy pegados, que me encantan, es lo de Paloma Ajena tema sabroso, pues antes que nada, unas palabras para el público que ahorita lo está viendo, gran señor, gran ícono de la música en México Claudio Morán para todos ustedes Gracias, buenas noches de Puebla México para mis amigos DJ Pizgamix y para mi amigo Luis para el de Claudio Morán del Perú esta gran deferencia, muchas gracias por sus saludos su aprecio, su cariño agradecido más que nada a Puebla México que me sostiene y lo quiero mucho, la verdad, gracias a ustedes por esta gran entrevista ¿Por qué venir aquí a México, Puebla, si usted es directamente de Perú? Por cosas de la vida creo que Dios me trajo por acá y gracias Diosito por ser tan bueno conmigo porque vine en una gira hace como 13 años con un grupo de Perú y vi que en un evento en la Capo un 31 de octubre de 2008 pero llegó mucha gente a ese evento y para mi fue una grata sorpresa y vi el cariño y el afecto de la gente de Puebla por lo cual decidí regresar al año siguiente ¿Por qué empezar con este movimiento de la música? ¿Por qué Claudio Morán empezó a hacer música? ¿Qué fue lo que lo motivó para empezar a crear la música? ¿Y cuál fue el primer tema que usted creó? Con todo respeto yo no compongo nada yo soy más que intérprete de canciones yo me debo a muchos autores y comunitores autores peruanos soy parte de muchos proyectos musicales la cual me invitan a poner la voz no tengo ese talento de componer canciones ninguna canción es mía solamente soy la voz de muchos proyectos musicales lo cual estoy muy agradecido porque muchos autores peruanos me llamaban para grabar ¿Y alguna canción que usted haya cantado? usted nos comenta que usted no las crea simplemente las interpreta cante a usted bastante, bastante que diga esta es mi favorita de todos mis amores de todos mis amores cuéntenos algo de por qué esa canción nos gustaría saber a todo el público sonidero que ahorita está viendo este gran video Si algún día te toma la atención de escuchar esa rola tiene letra, tiene mensaje, tiene arreglo tiene matrización, tiene calidad y tiene mi voz Más que nada ¿Y usted cómo se siente al ser un ícono de la música sonidera? porque su tema se escucha en bastantes sonidos tanto grandes como chicos y pues en todo México y en la República Estados Unidos más que nada Honestamente no me siento así el público me tilda de esa manera y gracias por esa diferencia yo me siento uno más o sea no tengo esa preocupación esa estigma realmente de sentirme así el público, la gente me ha clasificado de esa manera yo gracias pero no me preocupo de esas cosas honestamente Hubo algo, hace rato que estaba cantando que con los otros amigos no recuerdo bien el nombre que se escuchó el micrófono de ellos bajito y el de ustedes escuchaba fuerte y ustedes decían no tiene que estar igual el nivel de volúmenes tenemos que estar iguales tiene que estar superior a otro nadie hay que estar atento a esas cosas porque no se vale se vale pues que mi micro suene mejor que el otro no es justo bueno pues mucha gente aquí en México lo queremos más que nada por su música muy linda música muy aceptada en el medio sonidero usted ha asistido a algún evento sonidero si, si mira yo soy parte de ese mundo sonidero el sonidero me adopto a mi en mi música y me siento muy agradecido a cada uno de ellos acá a los sonideros de México un beso y un abrazo a cada uno de ustedes no digo nombre porque conozco a tantos pero tengo un sonido especial que yo lo quiero muchísimo para Mayín Linares sonido Siboney ahí está Mayín Linares sonido Siboney lo quiero Claudio Morán te quiere así es que pues aprecia este video por parte de la producción de Pisga Mix Claudio Morán me siento muy feliz hay muchas y un millón de preguntas que hacerle pero ya que bueno pues la entrevista es un poco breve me gustaría que comentara usted ha bailado en un evento sonidero o ha disfrutado de la música me encanta me encanta el ambiente lo que se vive su esencia la gente como se manifiesta como se como se hace en cola para bailar y manifestarse en su baile el orden que tiene esa vibra que hay me siento me confundo con ellos no a toda madre ok a toda madre para usted que significa que el público sonidero más bien el público que va a bailar en los eventos sonideros baila la música que usted creó me siento orgulloso primeramente por mi país Perú y por cada autor que ha compuesto cada canción en la cual también puede estar mi voz soy parte de ese equipo de ese proyecto me siento muy halagado y más que nada bendecido pues amigos ahí están las palabras del señor Claudio Morán un gran icono de la música música en México y cuéntenos usted ha escuchado uno de sus temas cual ha escuchado más constantemente que se escuche aquí en México la palomajena palomajena lo que digo DJ Pisga desde el principio así es que bueno amigos tenemos estamos muy felices estamos muy contentos de tener un gran ícono de la música sonidera música en México y bueno pues unas palabras para el público mexicano y el público que está en Estados Unidos y obviamente el público de diferentes lugares que está viendo este video de parte de Claudio Morán gracias a todos mis amigos hermanos mexicanos soy un peruano que vive en México ya hace 13 años aquí me quedé y gracias por acogerme por sostenerme realmente y por todo lo que me ha dado México y le sigo echando muchas ganas y respetando a cada uno de ustedes en cada evento ¿cómo? con mi saludo con mi disciplina con la imagen que quiero mantener y siempre sosteniendo una imagen muy responsable gracias México y última pregunta para que terminemos esta gran entrevista para usted ¿qué significa trabajar con las nuevas eras musicales nuevos artistas que están saliendo que lo comentaron hace rato ya los artistas que trabajan más con lo digital porque usted cuando empezó me imagino que empezó con lo analógico discos de acetato etcétera y todo eso es sorprendente es simplemente adecuarse a lo que viene a lo que acontece y a toda la gente a todos los músicos que son nuevas propuestas es un avance es un avance es respetar la nueva generación a eso bueno amigos eso fue la presencia de Claudio Morián con tu gran amigo DJ Pizga Mix el youtuber sonidero de Ciudad Cuauhtémoc Ecatepec unas pequeñas preguntas y bueno pues ustedes ya no están lo último me enorgullece ser parte de la nueva generación en estos momentos ahí está ahí está amigos para que ustedes vean tenemos videos en el canal de Lili Pizga y su música para todos quiero invitar a una personita que vino conmigo acá la Diego Diego eso eso pásale Diego él es la nueva generación que yo propongo él se llama Diego es mi acudionista vino a mi grupo hace ya varios años y de muy chavito a los 14 años a los 14 años entre ellos 5 años con el señor Claudio Morán y es magnífico desde que el primer evento que tuve con él la gente lo quiere lo pide que en Tlaxcala que en ciertos lugares y es es bonita la respuesta del público hacia Claudio y eso se lleva se lleva en el corazón y muchas experiencias más que nada sigues tienes pensado seguir este concepto de música de canto para la nueva generación yo toco el acordeón y a mí me gustaría enseñar este a más niños que toquen el acordeón yo este de chiquito mi papá me lo compró y yo no me lo voy a aguantar tocaba sentado y ya no me aguantaba ni siquiera el acordeón pero sí me gustaría enseñarle a más niños que toquen la música es bonita la música ok bueno pues amigos ahí está nombre para que el público te ubique nombre como te llamas me llamo Diego Sombrerero y soy el acornista del señor Claudio Morán ahí está Diego y el amigo Claudio Morán con tu gran amigo DJ Pisga así es que bueno pues échale muchas ganas al audio nos despedimos este consejo porque tu gran amigo DJ Pisga soy Claudio Morán Diego DJ Pisga Mix y pásatela de poca madre hasta luego